¡Gracias! 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 Maestra, maestra, ¿desalentada por el resultado del conteo rápido? No, ¿qué crees? ¿Cuáles son los signos que usted ve del optimismo? La participación ciudadana, eso es importante, la participación. ¿Están seguros de ganar la elección? Sí, ya ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando son las 9.45 de la mañana de este domingo, aquí en el fraccionamiento Hacienda de las Palmas en Huizquilucan, Estado de México, donde en cualquier momento llegará Alfredo del Mazo, el candidato del PRI y partidos coaligados para emitir su voto, iniciando así esta jornada informativa sobre las elecciones en el Estado de México. Y aquí, aquí la llegada de Alfredo del Mazo con su esposa, sus hijos, el candidato del PRI, Verde Panal, Encuentro Social. ¡Buen día! Nos vemos en unos momentos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, claro que sí! En el triunfo, confiado en el triunfo. En esta jornada libre y democrática, en donde esperamos que transcurra primero que nada en paz, que haya una libertad para que los ciudadanos, los mexiquenses, elijan a quienes consideren su mejor opción para el Estado de México. Que sea una jornada en donde se respete el voto, se respeten las instituciones que estarán llevando a cabo el orden de esta jornada, y que sea esta una fiesta para la democracia de los mexiquenses. ¿Es optimista Alfredo del Mazo respecto a los resultados del día de hoy? ¿Quién gana la elección hoy? Optimista en cuanto a que se lleve a cabo una jornada con respeto, con respeto a la decisión ciudadana, una jornada en paz, en orden, en donde las instituciones lleven a cabo un gran trabajo para respetar la democracia mexiquense. ¿Pero optimista en cuanto a los resultados cree que va a ganar? Optimista en cuanto a una gran jornada electoral. Mire, yo tengo toda la confianza, siempre he sido disciplinada y he reconocido las instituciones como tal. Lo único que siempre he dicho, nada más les pido a las instituciones electorales que hagan su trabajo como debe de ser, que apoyen en ese sentido de ser equitativos, y eso nos va a permitir precisamente tener ese respaldo de la ciudadanía, de la confiabilidad. ¿Tienes confianza en las instituciones y vas a respetar los resultados? Sí, miren, por supuesto que hay confianza en las instituciones, un demócrata tiene que confiar en las instituciones, respetar el resultado sí, siempre y cuando se cumplan los principios rectores de todo proceso electoral, y un demócrata acepta los resultados para bien o para mal, pero un demócrata también está obligado a exigir que el proceso sea limpio, y bueno, ustedes saben, hoy nos hemos dado un método para elegir basado en principios rectores que tienen que darle las garantías al ciudadano de que está respetando su voluntad. Y vamos a estar muy, muy pendientes de lo que haga la autoridad electoral. Reitero el llamado a que cumplan con su mandato de ley con la obligación de salvaguardar este proceso electoral. Pero lo más importante hoy es, vengan a votar. Yo ya ejercí mi derecho al voto, mi derecho a votar por un cambio, y este es el momento en que todos tenemos que hacer nuestra parte. Muchas gracias. ¿Cómo llegan ustedes como entidad cívico, organizativa, ciudadana a este día? ¿Qué tanto lo habían estado esperando? ¿Cómo se han preparado y cómo lo reciben? Es un trabajo de prácticamente un año, Ricardo. El Instituto Electoral del Estado de México empezó en mayo del año pasado a decidir, muy importante, con la participación y la opinión de los partidos políticos, cómo íbamos incluso a designar a nuestros vocales, cómo íbamos a seleccionar a nuestros consejeros, dónde se iban a instalar nuestras juntas distritales. Es un trabajo de muchos meses que está dando fruto el día de hoy. Me parece muy afortunado poderlo señalar así. Las casillas están instaladas y funcionando. Bueno, cuando son la una de la tarde con 20 minutos, ¿cuál es el reporte que tienen hasta ahora sobre irregularidades, quejas de los partidos, de los propios participantes? Tenemos una sesión permanente donde están todos los representantes de los partidos políticos. Se han manifestado inquietudes, eso quiero agradecerles la prudencia con la que lo han hecho, inquietudes que están siendo atendidas, revisadas. Nos han pedido que documentemos, que investiguemos asuntos como que en alguna casilla la tinta indeleble parece no ser de tan buena calidad. En una casilla específica se está revisando y se envió un aplicador nuevo o diferente para quitarles esa preocupación, que en alguna casilla sus representantes no estaban siendo admitidos para ejercer su función de representantes, también se están atendiendo. Han sido, y quiero agradecerlo, muy prudentes, porque además me parece que los partidos políticos conocen el trabajo que se tuvo que hacer para llegar a esta fiesta cívica. La gran interrogante es, por supuesto, quién gana la elección. Hasta ahora está habiendo algunas encuestas de salida. Pero, ¿cuál es la primer información oficial que vamos a tener de parte del instituto que usted encabeza? La del conteo rápido, Ricardo. Hay un lineamiento del INE que dice que cuando hay elección de gobernador hay que hacer conteo rápido. Es algo que queríamos hacer, entonces la obligación nos viene muy bien. El conteo rápido se hará con una muestra de 1818 casillas, un comité de expertos integrado por cinco académicos especialistas y con experiencia en asuntos de este tipo. Actuarios. Actuarios y especialistas en estadística y que han participado en otros conteos rápidos, en el de Veracruz, por ejemplo, del año pasado, nos van a hacer favor de con esta información de las 1800 casillas darnos las estimaciones en rangos. No vamos a decir cuántos votos obtuvo cada quien, sino cuál es el porcentaje de votación de cada uno de los seis candidatos y de la participación ciudadana. Son dos datos que serán leídos en vivo por tu servidor en unas horas aquí en el Consejo General. ¿A qué hora está previsto esto? Después de las nueve de la noche y antes de las once y media. ¿Cuándo? Cuando el comité técnico tenga la información estable, nos dicen ellos. ¿Cuál diría finalmente que son o el elemento sustancial o los elementos sustanciales que le pueden dar certeza a esta elección? ¿Qué le diría a quienes están pensando si esa elección va a ser absolutamente confiable? El primero y más importante es quienes están recibiendo y van a contar nuestros votos son nuestros vecinos, son personas de la sociedad civil escogidos por un procedimiento aleatorio bastante complicado, pero que nos asegura a todos que no hay un interés particular de ellos en el resultado. Hay representantes de los partidos políticos, todo mundo tiene un acta, podrán tomarle fotos a las actas en las casillas. Hay muchos elementos para que todos podamos constatar que lo que pasó en las casillas es lo que sumamos en los resultados oficiales. Pues estaremos muy atentos aquí, le agradezco mucho esta conversación. Gracias, señor Ricardo. Presidente, gracias. Siempre sus órdenes. Buenas tardes. Son las 6.45 de la tarde aquí en el Hotel Cuartel General de Morena, en Toluca, la capital del Estado de México. Vamos a ver qué dicen algunos de sus dirigentes. Está Jade Colpolewski, la secretaria general, Horacio Duarte, el presidente de Morena en el Estado de México, el senador Miguel Barbosa. Pero lo que más destaca es la ausencia de Delfina Gómez, la candidata al gobierno del Estado de México. Vamos a ver qué anuncios hay. Derivado de las diversas encuestas de salida que hasta ahora a las cuales tenemos acceso, a las cuales hemos en el caso concreto Morena levantado, sabemos algunos medios han difundido y algunas donde hay una tendencia cerrada respecto a los resultados que se tienen. Sin embargo, también habría que apuntar que la mayoría de las encuestas de salida tienen un porcentaje muy alto de rechazo, de no contestó. Sin embargo, también con nuestras encuestas de salida que levantamos en el caso de Morena, queremos anunciar que la maestra Delfina ha ganado la gubernatura del Estado de México. Que Morena se ha alzado con el triunfo en el Estado de México y que esta circunstancia se habrá de confirmar ahora con los conteos rápidos. Nosotros sostenemos que entre 5 y 7 puntos será la ventaja con la que Morena en el Estado de México va a obtener este importante triunfo para el movimiento democrático nacional. Los conteos rápidos terminarán de asegurarnos estos resultados. La estimación del porcentaje de votos a favor de cada candidato a gobernador por el Estado de México se presenta a continuación. candidata Josefina Eugenia Vázquez Mota, límite inferior 10.99%, límite superior 11.57%. Alfredo del Mazo Maza, 32.75%, límite superior 33.59%. Juan Manuel Cepeda Hernández, 17.6%, límite superior 18.28%. Oscar González Yañez, 1.03%, límite superior 1.13%. Delfina Gómez Álvarez, límite inferior 30.73%, límite superior 31.53%. María Teresa Castel de Oro Palacios, pido orden en la sala por favor, gracias. María Teresa Castel de Oro Palacios, 2.15%, límite inferior, límite superior 2.27%. Candidatos no registrados, 0.08%, límite inferior, límite superior 0.11%. Votos nulos, 2.95%, límite inferior, límite superior 3.29%. ¡Sí se pudo! 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 Son hombres de mi partido que salieron a las calles a luchar, a defender, a cuidar a nuestro partido, a hacer propuestas y a lograr este gran triunfo para el Estado de México. Consideramos que los resultados que acaba de señalar el IEM son erróneos, no reflejan lo que sucedió el día de hoy en la contienda, por eso sostenemos que estamos adelante en la elección de gobernador y estamos ganando la elección del Estado de México. De acuerdo a nuestras actas que hemos estado llevando ese registro de manera permanente y de manera así continua, así como los resultados del PREP que desde que comenzó lo hemos estado registrando y hasta esta hora hemos estado siempre arriba de dos o tres puntos, por lo que ratifico efectivamente lo que mi partido y el presidente nacional han dicho. Hemos ganado la elección del Estado de México, claro que sí la hemos ganado. Maestra, maestra, ¿desalentada por el resultado del conteo rápido? No, ¿qué crees? ¿Cuáles son los signos que usted ve de optimismo? La participación ciudadana, eso es importante, la participación. ¿Están seguros de ganar? Sí, ya ganamos. Además de los resultados del conteo rápido que favorecen al candidato del PRI Alfredo del Mazo Maza sobre Delfina Gómez de Morena, hay que considerar fundamentalmente lo que aquí aparece en esta pantalla que son los resultados del programa de resultados electorales preliminares que son ya efectivamente la suma de todas las actas de las 18 mil casillas que se instalaron. Para este proceso electoral y en las primeras horas de la mañana de este lunes seguramente tendremos ya una claridad mucho mayor sobre el ganador de esta elección en el Estado de México. Hasta aquí nuestro reporte.